Y gada, porque sé que no te molesta que te la hagan mi querida Elsa. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo me adelanto a los años, porque ya que me falta, me falta muy poquito para septiembre, el 25 de septiembre, cumplo 94 años. ¿Qué es cierto que Elsa Aguirre siempre se ha bañado con agua fría? Toda mi vida yo sentía que el cerebro se me quedaba paralizado de lo frío. ¿Pero qué sentido tiene bañarse con agua fría? Pues te da una reacción bárbara el agua fría. Sales como nueva. ¿Qué impacto recibiría yo, tanto en mi mente como en mi corazón, que de la noche a la mañana yo cambié todo mi sistema de vida? De comer carnes, de fumar, de tomar. Nos lleva a otros, ya es otra cosa. Pero de salud te veo muy bien. Extraordinario ahora, desde que dejé los lácteos. Mira, mira. Soy otra, y más que comienzo a ver la vida como es. ¿Con qué figuras trabajaste dentro del cine? Pues imagínate con los grandes. Luis Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Dolores del Río. Bueno, todo, nada más me faltó María. María Félix nada más me faltó. Pues es que se comentaba mucho, ¿no? De que yo era la María Félix del pueblo. Tuviste un breve noviazgo con Jorge Negrete. ¿Quién me iba a decir que con los años iba a trabajar con él en una película de amor? Dime tú. Y bueno, besos y todo ahí en la película. Yo tenía 19 años. ¿Y cuántos tendría Jorge Negrete? Pues vete, tú vas a hablar, soy 40 o algo así. Dándome serenatas. Uy, uy. Lo veía del charro con su serenata afuera. Y luego ya entraba. Y entonces le dije a mi mamá, ya no lo quiero ver, mamá. Yo no quería ser artista, ni famosa, ni tener dinero. ¿Qué tal? Desde chiquita yo tenía mi mente, ser libre, volar. Es un gozo y ustedes me van a entender. Porque tengo una primerísima actriz, una diva del cine nacional. Señoras y señores, estoy en la casa de la señora Doña Elsa Aguirre. ¡Bravo! Y me pongo chinita al decir tu nombre, querida Elsa. Gracias por recibirme en tu hogar. Tanto gusto de ver a su casa. Matilde es tu casa, mija. Porque nunca me imaginé. Y sé ahora que nos vimos hace muchos años. Pero te veo bonita, te veo joven. Pero mira nada más quién me lo dice. Tenemos que empezar con la pregunta obligada, porque sé que no te molesta que te la hagan, mi querida Elsa. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo me adelanto a los años, porque ya que me faltan. Me falta muy poquito para septiembre, el 25 de septiembre. Cumplo 94 años. Noventa y cuatro años. Noventa y cuatro años. Nada más imagínese ya. Yo nunca me imaginé, la verdad, cómo la vida es verdaderamente un instante, porque es un abrir y cerrar de ojos la vida. Es algo, es una experiencia, ¿eh? Porque repaso mi vida desde chica y es así. Estoy muy consciente de mi tiempo, estoy muy consciente de mi edad. Veo cómo transcurren los días más rápidos, las semanas, los meses, los años. Y lo veo, lo veo indiscutiblemente, lo siento, pero yo sigo cuidando mucho mi salud, mi alimentación, sobre todo, mis ejercicios, mi caminar, mi solecito. Tu coquetería, porque te vemos uñas pintadas de los pies, las manos combinadas, la boca roja, esa flor preciosa que traes en el cabello. Igual de coqueta y de guapa. Vamos a empezar por la salud, porque la gente que nos está viendo y nosotros aquí, en tu casa, en Cuernavaca, Morelos, queremos saber, si hablamos de salud con doña Elsa Aguirre, ¿cómo te cuidas, Elsa? Bueno, mira, yo pienso que siempre, siempre, pues, no, no siempre, pero a los 34 años, a los 34 años conocí a un personaje que yo no sabía nada de nada, le decían el gran gurú, que llegó a mi casa en la televisión, pero yo ya no me sentía bien, Matilde, y yo tenía un hijo de 5 años, yo fumaba, tomaba, comía carnes, café, y yo en lo personal no me sentía ya bien conmigo, y de repente aparece este personaje, ¿no?, en la televisión que dice, si la humanidad no intoxicara su cuerpo, otra humanidad sería, yo dije, eso es verdad, me sonó a verdad, ¿y qué es la verdad? Verdad, porque sigo pensando así hasta morir, entonces yo dije, yo voy detrás de él, de este personaje que era el gran gurú, el doctor José Manuel Estrada, era un personaje que con el científico francés, el doctor Serraigno de la Ferrier, que vino de Oriente a Occidente, estos dos personajes se unieron para dejar establecida lo que va a ser la nueva era, la era del saber, la era de la ciencia, entonces, ¿cuál es esa verdad? Entonces el maestro comenzó a establecer lo que traía, ashram, colegios, que viene de una orden de milenios de años, la orden, suprema orden del acuario, y ahora es el momento para, ya pasó esta era, ya terminó la era de Pisces, que todavía todos nosotros estamos todavía pues sintiendo en la religión, en cierta forma, que esto, que el pecado, que no, 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 viene a decir ignorancia, errores, pero siempre adelante, hay un siempre posibilidades, muchas posibilidades en nuestro ser, para buscar la verdad, lo que debe de ser, lo que debemos, como debemos vivir, ¿en qué te cambió este gurú? ¿qué hizo en ti? ¿dejaste de tomar, de comer carne? Pues nada más te digo, ¿qué impacto recibiría yo, tanto en mi mente, como en mi corazón, que de la noche a la mañana, yo cambié todo mi sistema de vida, de comer carne, de fumar, de tomar, ¿cómo es posible que nuestros pulmones, si nos dicen que estemos más cercanos a la naturaleza, sentir la naturaleza de nosotros mismos, para respirar el aire más puro que podamos, y le estamos poniendo cigarro, la copita, a ver, la copita ya nos deja, nos lleva a otros, ya es otra cosa, no somos verdaderamente, antes de llegar a esa etapa de cambiar mi alimentación, pues la alimentación vegetariana, no como carnes, porque es respeto a la vida, no violencia, nada más dicen eso, pero el maestro desde que apareció, decían el gran gurú, decía, no coman carnes, o decían, este gurú no sabe otra cosa más que hablar de la, pues fíjate qué importante, y entonces, porque el animalito, el animalito siente como nosotros, la protección sobre los animales, y estamos comiéndonos al animal, y entonces a los 29 años, dejas de comer carne, a los 29 años, fíjate 29, no 40 y tantos que comencé a cambiar todo mi sistema de vida, y entré a la disciplina, y la disciplina también del yoga, pero acá a los 29 años, yo le dije a mi mamá, entré a los 15 años, yo no quería ser artista, ni famosa, ni tener dinero, ¿qué tal? desde chiquita, yo tenía mi mente, ser libre, volar, era lo que quería pensar, esa negrita, como le decía, esa negrita, que me decía a mi, como te decía tu mamá, ándale, la negrita, me separaban un poco, porque mi mamá era una aristócrata, de mucho dinero, y mi papá era hijo de una mujer de pueblo, con su blusa, con su faldón, con unas trenzas, fíjate qué opuestos, verdad, sin embargo, se casaron, y todos mis hermanos nacieron peloncitos, que no sé qué, y yo nací negrita, hasta mi mamá dijo, creo que me la cambiaron, esta no es mi hija, bueno.